Bueno, fantástico para ponerse en forma. Nosotros ahora nos vamos a poner en forma con una sección en la que si no sabes de vinos, vamos a aprender. La cosa va de vinos. Vamos a promocionar nuestro entorno, el enoturismo, por supuesto, y a conocer la bodega Godelia. Hoy nos acompaña su responsable de comunicación y enoturismo, Cristina Cascayana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con un vinito, estupendamente. Con un vinito para aprender, sobre todo, del tema del enoturismo. Es algo fundamental el seguir promocionando nuestra comarca, el poder apostar por nuestros vinos y, sobre todo, conocer una familia que lleva esto por tradición. Son una familia muy enamorada del campo, muy enamorada de este mundo, pues eso, la agricultura, el vino en general, y que siempre han estado ligados a él, ya cuando ellos provienen de Galicia, y ya cuando ellos estaban allí, la familia elaboraba y, además, ha sido su forma de seguir conectados aquí en la comarca, poniendo en valor nuestro territorio, nuestras plantas centenarias, que son maravillosas y prácticamente únicas, o muy exclusivas en el mundo, y su aportación son, entre otros, estos vinos que tenemos hoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Un público también juvenil, un público en el que parece que no, pero tenemos un gran legado aquí en el Bierzo, ¿no? Y, además, la denominación Bierzo es la más buscada. Es muy jovencita, además, estamos hablando de una denominación del año 89, por lo tanto, 30añera, o sea, que está a la par con la juventud también. Es un alimento, el vino, sí, y es alcohol, efectivamente, como comentabas, pues con moderación, claro que sí, pero un par de copitas, pues degustarlas apetece, aparte, pues nos proporciona, digamos, otro sentir, ¿no? Porque vamos a beber de forma consciente. Normalmente, cuando bebemos es para quitar la sed. Pues, en este caso, si lo que queremos es degustar, queremos aprender a catar, tenemos que prestar atención a qué hace nuestra boca cuando estamos bebiendo, por ejemplo, acordarnos de cuando íbamos al cole, esas papilas gustativas de la lengua, dónde está cada una, cómo responden a cada trago, eso, pues, lógicamente se hace con entrenamiento. Tenemos que ser honestos y en la primera botella vamos a saber si nos gusta o no nos gusta, pero eso de saber el tipo de roble, igual nos cuesta. Pero no nos va a costar tanto descubrir la esencia de Godelia. Si tuviéramos que hacer una descripción, ¿no?, de esta bodega, de esta familia, ¿no?, porque tenemos que decir que también recurrimos mucho a los sentimientos, a las emociones cuando hablamos de vino. Sí, al final, sobre todo, es un respeto a la tradición y al legado que nos han dejado. Siempre hablamos de ese viñedo centenario, de los grandes vinos que da la comarca, no solo Godelia, sino toda la denominación, porque incluye ese viñedo, ¿no?, esa planta antigua que al final, pues, como los abuelos nos transmiten un saber único también, ¿no? Esa es una forma de hacer que debemos respetar, además, también. Ahí vemos imágenes de esas barricas que contienen la esencia de Godelia. Ahí tenemos, pues, parte de nuestra crianza, como puede ser, pues, este Godelia Mencía, está ahí reposando. Tenemos también nuestro vino Selección, que es un vino, pues, también muy especial, porque no se puede elaborar todos los años. También está ahí descansando. Y, bueno, poco a poco, pues, la vamos llenando. Tras esta vendimia, pues, habrá más ahí todavía. ¿Cómo ha sido la última añada? Pues, bueno, ha sido dura. Eso te lo puede decir todo el mundo que esté en el campo. Al final, el verano ha sido menos caluroso, las lluvias también han sido más intensas, a la uva le ha costado un poquito coger ese grado necesario, pero al final, pues, bueno, un compendio de circunstancias y la mano de los etnólogos grandísimos que tenemos aquí en la comarca, pues, nos da un resultado fabuloso al final. Desde luego que sí. Ahora sí, ya que tenemos sobre esta mesa diferentes vinos, vamos a conocer un poquito las características que tienen y, sobre todo, vamos a conocer la del viernes. Y no es la de mañana, es la que puede ser todos los días, porque es un vino muy fácil, es un vino que tiene un olor muy determinado y vamos a brindar con ello, porque yo creo que cuando brindamos parece que celebramos las cosas buenas y atraemos todavía cosas mejores. Comenzamos con este. Pues, tenemos Godelia Mencía, que es un tinto de mencía, 100%, con una crianza de 12 meses en esas barricas que acabamos de ver ahora en la tele. Y, bueno, es un vino que es muy fresco, que es una clara representación de lo que es la comarca. O sea, descorchar esa botella es oler el monte tras la tormenta. O sea, ese olor a brezo, ese pétricor es maravilloso. Y oler un poco el otoño, ¿no? Sí, la verdad es que sí, maravillosa la viña, por cierto, en otoño. Preciosa. Es, además, un paisaje inconfundible. Pero tenemos también un fiel compañero que os acompaña, ¿no? Y quizás también este Godello tiene algo muy especial. Pues tiene truco el Godello. Tiene un poquito de otra variedad que también es autóctona aquí de la zona, que es Doña Blanca. Al final, una mezcla de los dos, ese cupás de uva, hace un vino muy fresco para el verano, un vino muy, muy cítrico. Bueno, para el verano, para cualquier momento, la verdad. Y muy rico, también muy fácil de beber. Y tendríamos Godelia Cube, que también es Godello. Este es grande para las celebraciones. Este es maravilloso para brindar, para maridar con un arrocito, para lo que sea, porque el vino es lo mejor para el momento. Claro que sí. Por ejemplo, momentos para disfrutar de un buen vino, ¿no? Un momento de soledad, de lectura, un momento de celebración, una cena. Llegar del trabajo y te escuchar. Una copita para desconectar. Siempre con cabeza, como hemos dicho, siempre con cabeza. Pero sí, la verdad es que es un trago muy alegre, la verdad. En el caso de viernes, pues, ¿por qué no cambiarle el nombre a ese jueves cañero que llevamos durante años y nos hacemos un jueves con sabor a viernes, por ejemplo? Un jueves con sabor a viernes. ¿Y a qué huele el viernes? Huele a vierzo, huele a mencía pura, huele a lavanda, huele a toda la fruta roja que te puedas encontrar aquí en la comarca. Está aquí concentrada en una copa. Esto es a lo que huelen los brindis, ¿no? Un chin-chin. Yo creo que es el momento perfecto para brindar y es el momento perfecto para degustarlo, si te parece. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Me encanta el viernes. Espero que el lunes sea viernes, el martes, el miércoles. Me encanta. Y además, que quizás para descubrir un vino como este, también tenemos diferentes actividades, ¿no? Danos una pista. Tenemos varios juegos en la bodega, intentamos hacer cosas un poco más amenas, ¿no? Que es la típica cata más didáctica, quizás. Sí, por supuesto, pero bueno. Algo que se salga un poco de la norma y que quizás podamos atraer a ese público joven del que hablábamos antes, lo tenemos con un escape room que hacemos dentro de la bodega, entre la sala de depósitos, sala de barrica. ¿Qué original? ¿Te gusta? Pues tienes que rescatar el vino si te lo quieres beber. Yo creo que entonces todos nos vamos a empeñar en rescatarlo en cuanto antes. Hay una urna, el vino está allí secuestrado y hay que resolver una serie de pistas, de enigmas, salvar esa botella y luego encontrar la salida de la bodega. Tampoco lo ponemos fácil. ¿Y cuándo podemos hacer el escape room? Pues en noviembre tenemos dos nuevas convocatorias, el día 6 y el día 27 de noviembre. Pueden entrar en la página web de godelia.es y a partir de ahí solicitar más información, reservar, ver el resto de experiencias. Por ejemplo, para los grandes amantes del vino, si quieren acompañar esta experiencia de otra, ¿qué otra experiencia le podrías recomendar? Pues tenemos la experiencia mencía, que es la más completa que tenemos en la bodega. Vamos al viñedo, paseamos también por el Castro de la Ventosa, hacemos una pequeña interpretación de lo que es el entorno que nos rodea, hablamos del minifundio tan característico nuestro y ya nos volvemos a descansar, digamos, un poquito a la bodega, nos cogemos una copita de vino, visitamos la sala de depósitos, las barricas y ya terminamos en el salón, un pinchito de queso, de jamón, otra copita de vino y paramos que hay que coger el coche para volver a casa. Claro que sí. Mi abuelo siempre decía esta expresión, in vino veritas, ¿no? Y por algo será. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Aparte que alegra corazones, alegra el día y por qué no, además como decías tú antes, que todos los días sean viernes, por qué no nos alegra la semana, nos permite ser el día que queramos. Pues vamos a cerrar con esta expresión, que todos los días sean viernes, con este viernes de Godelia. Cristina, muchísimas gracias. A vosotros. Y ya sabéis, la cosa va de vinos los jueves.